Esther para mí es un ejemplo de una persona que fue valiente sacó la cara y dijo Dios tiene un propósito conmigo Dios tiene un propósito con mi país también y mi cultura y cuando le hizo frente Dios mandó a la guillotina pues a ese sinvergüenza lo acabaron y lo que se había planeado contra los judíos le cayó encima a ese sinvergüenza y me enseña a mí que Esther cuando es valiente esa hija de inmigrantes logra abrir la mente y el corazón de la mayoría de una cultura que tal vez no entiende nuestra cultura pero necesita de nuestra cultura no solamente de nuestro trabajo necesita de nuestras mentes de nuestra excelencia de nuestro amor por la familia necesita de nuestra comida también necesita los valores que traemos los latinoamericanos los hispanos a este país y son los hijos tus hijos tus chicos ustedes chicos que están aquí los que tienen que sacar la cara por su cultura y tienen que sacar la cara por la fe de sus padres sus padres sus padres también yo quiero decirles de parte de Dios que donde ustedes estén hagan las cosas bien trabajen duro busquen las mejores carreras procuren y tengan fe para ir a las mejores universidades desarrollen sus profesiones de la mejor manera porque cuando lo hacen hablan de su cultura y la levantan y hablan también de su fe y la levantan y para eso Dios los trajo acá entonces yo no sé yo no sé yo no sé de qué color sea tu corazón yo sé de qué color es tu pasaporte tu pasaporte puede ser de los colores de los Estados Unidos y yo estoy aquí para decirte ama este país trabaja duro por este país bendice a este país como se lo dijo Mardoqueo a la reina Esther porque del bien de este país depende tu vida es una orden que Dios le había dado al pueblo de Israel donde vayas bendice a ese pueblo y ora por él ese pueblo porque del bien de ese pueblo porque del bien de ese pueblo y del bien de la ciudad depende tu bien entonces estoy aquí para decirte ama a este país con todo tu corazón por supuesto asimila lo bueno que tengas que asimilar de este país porque tiene demasiadas cosas buenas más de las que yo puedo mencionar en estos pocos minutos aprende de este país ámalo bendicelo bendícelo ora y pide al señor ser un instrumento de fe y de excelencia para este país porque lo necesita tú necesitas ser un aporte grande para este país pero no niegues no ocultes no ocultes no te avergüences de la cultura de las raíces que tienes porque eso te hace fuerte y tremendo tu cultura no tiene nada menos que esta cultura hay mucho que aprender hay cosas de nuestra cultura espéreme un tantito hay cosas de nuestra cultura que dan pena hay cosas de nuestra cultura que hay que aplaudir trae las cosas buenas y añádele a esta bendición que es los Estados Unidos de Norteamérica y vive tu vida de la mejor manera para darle gloria a Dios con tu trabajo tu carrera tu desempeño y tu fe sobre todo Dios cumplió su propósito con Esther yo creo que Dios va a cumplir el propósito con los jóvenes y niños que están aquí para que levanten dos cosas en este país uno levanten su fe porque por encima y ahora sí que termino acá por encima del color que usted tenga por encima de la cultura que usted ama hay una cultura que va por encima de las otras y es el reino de los cielos y la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y cuando tú aprendes a hablar con Dios aprendes a amar la Biblia aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo aprendes a respetar a las personas aprendes a servir a los demás aprendes a sacrificarte por lo que es bueno tú no estás viviendo ni la cultura hispana ni la cultura norteamericana estás viviendo en la cultura del reino de los cielos que permanece para siempre y si tú honras esta cultura si tú levantas esta cultura si tú te pones claro en tu fe y le pides a Dios amarlo por sobre todas las cosas yo te aseguro en el nombre del Señor que el Señor te va a fortalecer y te va a llevar a tu destino en esta tierra y tu nombre va a ser un nombre de nobles y de gente de bendición en este país y desde ya yo bendigo tu vida bendigo la vida de tus hijos y la vida la descendencia los hijos de tus hijos sobre esta tierra que Dios nos ha dado como nuestro país en el nombre de Jesús ¿quién recibe esa palabra?